¿Qué es la regionalización o zonificación? Buenas tardes, voy a tratar sobre la regionalización o zonificación, aspectos que son muy importantes en cuanto se refiere al estudio de la materia de descentralización y gobiernos autónomos. Anteriormente el estado ecuatoriano se dividía en cuatro regiones naturales, la región litoral o costa, la región interandina o sierra, la región oriental o amazónica y la región insular o también Galápagos. De esta regionalización se establecía estrictamente por situaciones geográficas. A partir de esta regionalización surgió la división político-administrativa del territorio nacional, dando lugar a la organización del estado ecuatoriano, en provincias, cantones y parroquias. Así, la denominada división político-administrativa cumplía dos finalidades. Primero, viabilizar la representación política mediante la designación de legisladores provinciales, de consejeros y de concejales. Y dos, la administración del estado, pues cada nivel territorial implicaba una forma de organización administrativa que actuaba en el territorio, ya dependiente del nivel central de gobierno, a través de lo que se denominaba régimen seccional dependiente, constituido por las gobernaciones, ya con ciertos niveles de autonomía, lo que constituía el régimen seccional autónomo, integrado por consejos provinciales y municipios. Ahora, la nueva constitución trae una nueva forma de organización territorial, que se diferencia a la tradicional por la presencia de las denominadas regiones autónomas y de los regímenes especiales. Aunque no constituyen otro nivel de organización territorial, los regímenes especiales son modificaciones que se visualizan en la forma de gobierno en el territorio. Se pueden constituir regímenes especiales por tres motivos o por tres circunstancias. Primero, demográficas, dando lugar a la creación de los distritos metropolitanos autónomos. Segundo, por circunstancias étnico-culturales, dando lugar a la formación de circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas, montubias y ancestrales. Y tres, por circunstancias de conservación, en la cual se instituye la provincia de Galápagos. La idea de promover la regionalización estuvo motivada precisamente por la necesidad de apostar a otra forma de organización del territorio, con miras a impulsar otros niveles de desarrollo, como estrategia para salir del bicentralismo o la bipolaridad existente entre los dos grandes centros de desarrollo que eran Quito y Guayaquil, que ha generado desequilibrios, inequidades y desigualdad. Las regiones autónomas nacerán de la unión de dos o más provincias limítrofes, que juntas tengan una población mayor al 5% de la del país y que constituyan un territorio superior a los 20 mil kilómetros cuadrados. Ahora bien, el cómo quedan constituidas estas regiones autónomas no se ha definido aún, pero según el plan de zonificación de semplares quedarían así. Región 1, constituido por Esmeraldas, Carchi, Inbabura y Sucumbíos, la administración estará a cargo de Ibarra. Región 2, Pichincha, Napo, Orellana, la administración estará a cargo de Tena. Región 3, Chimborazo, Pastaza, Tunguragua y Cotopaxi, la administración estará a cargo de Ambato. Región 4, Manaví, Santo Domingo y Galápagos, la administración estará a cargo de Montecristi. Región 5, Santelena, Guayas, Los Ríos y Bolívar, la administración estará a cargo de Milagro. Región 6, Cañar, Azuay y Morona Santiago, la administración estará a cargo de Cuenca. Región 7, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, la administración estará a cargo de Loja. Región 8, Distrito Metropolitano Autónomo de Quito, que ya está constituido. Región 9, Distrito Metropolitano Autónomo de Guayaquil, que está por constituirse. Es importante señalar que los distritos metropolitanos autónomos de Quito y Guayaquil tienen similitud tanto en dimensión demográfica como territorial, alrededor de 2 millones de habitantes y entre 30 y 40 mil kilómetros cuadrados. Ahora bien, también cabe recalcar de que la administración de cada una de estas regiones ha sido motivo de controversia por parte de cada una de las provincias a las que pertenecen las ciudades que supuestamente, los cantones que supuestamente van a ser encargados de la administración de estas regiones, lo cual está creando una especie de división, aparte de la existente por las tradicionales rivalidades que han existido a lo largo de la historia entre costa, sierra y oriente. Muchas gracias. Gracias.